¡Hola, hola a todas! Bienvenidas una vez más a este canal Recuperando Mis Rizos, en el que encuentran muchísimas novedades acerca del cabello en género. Bienvenidas a todas esas nuevas integrantes a nuestro canal. Les doy la cordial bienvenida si eres una chica nueva y no me conoces. Yo soy Rosy y en este canal siempre vas a encontrar cosas que aporten buena energía a tu cabello. Por lo tanto, chicas, bienvenidas. No olviden suscribirse allí en el botoncito rojo, darle clic a la campanita para que no se pierdan ninguna de las notificaciones cuando hemos subido un video nuevo. El día de hoy vamos a seguir con nuestras rutinas capilares y todos aquellos consejos y tips que podemos darle a través de este canal. Algo que nos emociona a muchísimas de nosotras y las chicas de cabello autorizado es aprenderte técnicas, estilos para poder así implementarlo en cada uno de nuestros tipos de cabello. Yo sé que tanto como tú y yo siempre hemos buscado este tipo de información y muchísimas veces nos hemos confundido a través de la pantalla dependiendo de cada una de las personas que nos guían para cuidar nuestro cabello. El día de hoy yo te vengo a contar a ti o a explicar de cierta manera cómo se da la definición que muchísimas chicas en Estados Unidos están implementando. Es una técnica que se utiliza mucho en Estados Unidos especialmente porque es la técnica para el cabello rizado que ayuda a combatir el frizz. Esta técnica no solo ayuda a combatir el frizz sino que también te aporta una definición estupenda. Es una técnica que se utiliza tal como la están viendo en pantalla. Muchísimas chicas las han implementado y me agrada muchísimo ser yo una portadora para ustedes de explicarle en qué se basa esta técnica. OIDA, estilista estadounidense que definió esta técnica para muchísimos de los cabellos rizados en el año 1984. OIDA tiene muchísimas especificaciones para el cabello rizado e incluso hay productos para cuidar nuestro cabello. Es una de las técnicas más utilizadas tanto como en salones de belleza y muchísimas otras chicas lo implementan a lo largo de Nueva York y en todos los salones de belleza en Estados Unidos. En mi análisis por esta técnica y utilizándola de cierta forma una que otras veces he podido resumirle de la siguiente manera. Se trata nada más y nada menos de un rastrillo y un batido que le vamos a hacer a cada una de nuestras hebras capilares para formar así un rizo totalmente definido pero sobre todo que combata el frizz. La principal ventaja y es una de las cosas que siempre les trato de explicar a cada uno de ustedes a lo largo de realizar su rutina capilar es que todo empieza por el lavado. No podemos pretender lograr unos rizos totalmente estupendos cuando nuestro lavado no ha sido de una forma eficaz. Como sé que muchísimas de ustedes al igual que yo nos gusta ver siempre un paso a paso acerca de las rutinas capilares vamos a comenzar con esta el día de hoy. Así que presta mucha atención para que puedas ver cada uno de estos pasos y de la siguiente manera lo puedas hacer perfectamente en tu casa. Como primer paso con el cabello totalmente limpio y húmedo vamos a peinar si quieres puedes agregar algún living. En este caso yo utilicé un living después de haberme lavado el cabello pero manteniendo el cabello siempre húmedo vamos a separar el cabello en cinco secciones. De esta forma lo puedes asegurar con un clic. Esto es para que tus rizos queden de una forma natural sin tantas separaciones o para que puedas seguir un patrón perfecto. Vamos a pasar la cámara rápida para que ustedes puedan ver. Voy a utilizar como tercer paso el gel control. Este es de la marca Cantu y vamos a tomar aproximadamente una cantidad como una moneda de cinco centavos. Ahora bien el paso es simple rastrillar, rastrillar y rastrillar nuestro cabello. Sostenemos la punta y agitamos el cabello para que nuestro rizo se defina automáticamente según su naturalidad. Esta técnica es ideal para todo tipo de cabello. Le va muy pero muy bien a las chicas onduladas, rizadas. Muchísimas de ustedes ya saben tengo densidad baja. El cuento ya lo saben las que son antiguas, las que son nuevas. Sufrí o estoy sufriendo de alopecia androgénica. Ahora bien continuamos así sección por sesión dándole siempre aplicando la cantidad del gel definidor. En este caso yo estoy utilizando el gel de Cantu. Puedes utilizar crema de peinar pero lo recomendable es que siempre utilices un gel. El gel nos ayuda muchísimo a mantener los cabellos en su dirección correcta y nos ayuda muchísimo a eliminar o combatir el frizz. Esta forma es la que yo hago en mi cabello habitualmente. Esta es una de las técnicas que me gusta muchísimo. Puedes utilizar difusor o al aire libre. Ustedes ya me conocen y saben que yo prefiero secar mi cabello al aire libre. Aplicamos como séptimo paso unas gotitas de aceite para separar esos rizos que nos quedaron súper gorditos. Para terminar de darle un mejor volumen a nuestro cabello. Y este es el paso que ustedes pueden ver. Miren como se ve el rizo bastante definido. Ya es de noche y el cabello lo estoy separando totalmente. Pero como yo sé que muchísimas de ustedes quieren saber si combate o no combate el frizz. Vamos a ver el día siguiente como amanecieron estos rizos totalmente hermosos. Y si chicas aquí tienen el resultado. Es día número 2 de la definición. Esta es la parte que más me gusta cuando defino mi cabello. Siento que después de que he dormido en veste que se note muchísimo más el frizz. El cabello se ve muchísimo mejor. Con muchísimo más volumen. Los rizos con mayor movimiento. Así que esa es la técnica rastrillo y batido. Y listo chicas. Tal como lo acaban de ver en el video. Así quedarán tus rizos totalmente hermosos con esta técnica. Espero obviamente que lo puedas implementar en cada una de tus rutinas capilares. Recuerda es una técnica apta tanto como para cabello ondulado, rizado, crespo, afro. Como lo denomines en tu país. Chino, cachado, colocho, rizado. Como tú quieras llamarlo. No importa. Lo interesante es que tienes una técnica más para que la puedas implementar y ver si funciona en tu textura capilar. No olvides que en este canal siempre encuentras cosas buenas. Para aquellas chicas nuevas, yo soy Rosy y este es un canal inspirando sobre todo y motivando a aquellas chicas que desean llevar su cabello totalmente natural. Respetando siempre a las que llevan su cabello alizado de distintas maneras. Pues cada una de nosotras que estamos recuperando nuestros rizos o que lo hemos recuperado. Simplemente pasamos por cada una de esas etapas. Chicas, sobre todo empieza el respeto. Tratemos siempre de respetar a aquellas chicas que no desean llevar el cabello totalmente natural por una o xy circunstancia. A lo largo del tiempo he aprendido algo. Que la vida siempre te muestra el lado correcto de las cosas. Así que siempre y nunca es tarde para cambiar o para dar un nuevo rumbo a nuestras vidas. Con esto quiero decirle a todas ustedes que a través de los años uno aprende, prueba, error y por lo tanto muchísimas de las cosas que hacemos tanto como en nuestro cabello, en nuestra piel, en nuestro cuerpo o en nuestra vida diaria siempre pasa factura a lo largo del tiempo. Es por eso que les pido un poco de respeto a todas esas chicas que aún continúan con su cabello alizado y no se encuentran decididas a llevarlo totalmente natural. A todas aquellas que se sientan motivadas por llevar su cabello afro rizado, totalmente natural. Que se sienten hostigadas de alizar su cabello cada mes yendo al salón de belleza. Pues este es tu canal amigo en el cual siempre vas a encontrar muchísimos tips, muchísimos consejos y sobre todo experiencia que abunda bastante en mí para contarles a cada uno de ustedes que pueden hacer. Si tú quieres tener un contacto más cercano conmigo no olvides seguirme por Instagram arroba recuperando mis risos donde podemos chatear y conversar con muchísimos tips y consejos para ayudarte en tu cuidado. No olviden chicas que deben suscribirse allí en el botoncito rojo, deben picarle a la campana y después que le piquen la campana le va a aparecer una serie de notificaciones chula en cada una de ellas para que YouTube les pueda avisar a cada uno de ustedes que yo he subido un video nuevo. Si por algún motivo te has olvidado cuando el canal Recuperando Mis Rizos sube videos, videos como estos siempre los vas a tener aquí en este canal cada martes después de las 12 del día. Nos vemos hasta una próxima oportunidad, los perros de fondo no me dejan continuar con el video así que muchos besitos para todas ustedes, las quiero un montón a pesar de que se encuentran al otro lado de la pantalla. Hasta el próximo martes con un video como este. Es difícil cuando yo trato de maquillarme, de arreglarme para estar presentable para ustedes y comienzan los perros a ladrar. Ya definitivamente no sé a qué hora grabar videos sin que haya una interrupción, si no son los aviones, son los perros o cualquier otra anomalía que esté presentándose en el barrio donde vivo.